¿Por qué un ovni? Porque siempre se habla de eso, o sea, de los extraterrestres y todo. Y yo dije, pues la voy a hacer en forma de ovni. Pude haberla hecha en forma de otra cosa, a ver. Pero la hice en forma de ovni porque es lo que siempre se habla y que existe. La obra ya yo la tenía, ya para empezar, una vez terminara el magisterio, dedicarle el tiempo a ella. Una vez me retiró, ya yo tenía programado dedicarle y hacer la casa platioborada. Elaborarla fue por etapas porque cuando me mudo, como yo quería tener todo aquí reciclado, empecé a reciclar y a reciclar y a reciclar. Empecé con los muebles, que son asientos de carro, y después seguí poco a poco. Si nos dejamos llevar por el que dirán, yo nunca hubiera hecho nada de esto, porque me hubieran tirado de loco. Pero cuando ven lo que hay aquí, entonces ahora entiendo, el dinero que hay aquí, no hay mucho dinero porque es reciclaje. Y el material cuando lo compro, busco que sea damage, para bajar el costo. Esta casa la reciclé casi toda en su totalidad en Horacán María, la gente botando las cosas. Y después empieza la pandemia. Ahí fue el problema que empecé a desarrollarme más. En esa pandemia, yo desarrollo la pirámide, que surgió por una situación. Desarrollo el regalo, surgió por otra situación. Después yo digo, contra, hice la pirámide, la cadena alimenticia. Hice el regalo que viene siendo dedicado a Jesús de Nazaret. En la cinta roja es la sangre y en la azul es el cielo. El cielo y el regalo en cuanto a los tres reyes magos. Después desarrollé lo que jamás iba a pensar, el pianista, que es un pianista de más de 25 pies, con su piano. El 4, la bandera de Puerto Rico, las congas. Y van a ver por el techo que aparece la bandera de Puerto Rico con su coqui. Todo un conjunto en esa sola pieza. Y yo dije, y si está la pirámide, la cadena alimenticia, si está el regalo, y si está la música. Espérate, falta el bizcocho. Y el bizcocho hace tres semanas que se terminó el bizcocho. ¿Qué hay dentro del bizcocho? Hay que verlo. Surgió todo en pandemia. Todo eso fue en pandemia. Mucho trabajo, mucho cansancio. Pero, ¿qué pasa? Cuando veo el producto, la satisfacción es demasiado grande. El que ve esto desde allá se cree que yo soy rico, no soy rico. Yo lo quiero dar a entender a la gente, que si usted tiene disciplina, si usted tiene dedicación, y si usted es positivo, y si usted dice, voy a hacerlo, voy a hacerlo, hágalo. Si le sale más, vuelvo y repítalo. Vuelvo y repítalo. Nunca se quite de su proyecto. Mucha gente dice que, ¿cómo yo puedo crear tanto? Y le digo de esta manera, ¿por qué yo puedo crear tanto? Porque tengo paz en mi interior. No odio a nadie, no envidio a nadie. Y si cometo errores, yo me disculpo hasta con un nene, porque soy así. Y soy justo con lo que es justo. Al tener tanta tranquilidad, puedo crear. Y esto es lo que me ayuda a crear tanto. Ser justo con lo que es justo. Y eso es así. Y eso es lo que me ayuda a crear tanto.